Puro clásico de reggaeton Dime baby, que chimba sos, zaga Estoy haciendo dinero pa' pasar mejores días Problemas en el barrio de María Un cola a los bandidos, no a la policía Tengo un ángel que me guía y que me cuida Si no te pillamos es porque andas escondida Ella mueve el cuerpo al son de la batería Tiene un sugar daddy pero la baby es mía En secreto porque nadie confía Bailamos y se enamoró Nos vamos, ella me dijo Tenemos la calle en control de los tiempos que empezó el reggaeton Mándole dos pistolas, popper y el blunt Si a tus amigas les gusta bailar pegado Ferreíte en casa en los carros blindado Mira chimba se me pegó No la dejo que baile sola con mi huella amaneció La mamacita la zona No sé lo que tiene ella Que me arrebata Que me mata Bailamos y se enamoró Nos vamos, ella me dijo Porque nadie confía Porque nadie confía Porque nadie confía Bailamos y se enamoró No vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, ella me dijo Mira chimba se me pegó No la dejo que baile sola con mi huella amaneció La mamacita la zona La mamacita la zona En combinación con Sook Ryan Castro baby Es el cantante del que, 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 que Bailamos y se enamoró No cola a los bandidos, no a la policía Tengo un ángel que me guía y que me cuida ¿Cómo, qué, que, 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 que Esquivera muñata Creative Fedulu 500 500 000